¡Edgar Barrera, rey de la música! Las redes sociales han explotado con el último éxito que ha lanzado Bad Bunny con Grupo Frontera. Este grupo sigue haciendo historia en la música colaborando con los máximos exponentes, en la actualidad a nivel mundial junto al puertorriqueño Bad Bunny con la canción 1%, la cual se estrenó el pasado 17 de abril en las plataformas de streaming, pero hay un tamaulipeco detrás de esta colaboración y algunas otras canciones de la banda. Tan solo unas horas después de haberse estrenado este tema ya ha dado de qué hablar, entre otras cosas, de la inesperada noticia de la combinación de estos dos artistas, y la manera en la que se dio a conocer en una historia de Instagram del intérprete de Me Porto Bonito. ¿Pero quiénes son Grupo Frontera? Esta banda estadounidense se dio a conocer gracias a su interpretación de canciones reconocidas de agrupaciones musicales, pero sin duda, una de las versiones que los catapultó a los tops mundiales fue el cover de No Se Va, de la banda colombiana Morat. Desde ese momento, la agrupación solo ha cultivado éxitos, de los que un tamaulipeco ha sido cómplice. Y estamos hablando de que detrás de este nuevo tema está el productor Edgar Barrera, de quien seguro has podido apreciar más de una de sus producciones y estamos seguros también de que te ha gustado. Varias de ellas también han sido con Grupo Frontera. Pero todo esto, ¿quién es Edgar Barrera? Él nació en Miguel Alemán, ha superado no solo sus propios récords, sino a artistas ya consolidados, como por ejemplo la exitosa canción Que Vuelvas, interpretada por Karin León y Grupo Frontera, la cual rápidamente se colocó en los primeros lugares de popularidad en las plataformas de streaming. Pese a ser lanzada en diciembre de 2022, esta canción continúa en el lugar 14 de las más escuchadas de México. De igual manera, Edgar Barrera ha trabajado con el tema, como lo hice yo, junto a Matisse, con el que hicieron acreedores al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana. Asimismo, el tamaulipeco desde hace varios años escribe y produce para cantantes como Cristiano Nodal, a quien le produjo varias canciones para su último disco, así como el sencillo Ya no somos ni seremos. Muchas de estas canciones como Se me olvidó o Nace un borracho han sido en colaboración con él. Se podría decir que ha sido parte fundamental de este éxito. Edgar Barrera ganó en 2021 3 Latin Grammy como productor del año, Mejor Canción Pop por Vida de Rico de Camilo y Mejor Canción Regional Mexicana por Aquí Abajo de Cristiano Nodal. Además, ha trabajado con artistas como Madonna, Ariana Grande, Maluma, Shakira, Talía y Camilo, a quien le compuso y produjo el nuevo disco de De Adentro Pa' Fuera. Edgar Barrera sigue triunfando como compositor y así lo demuestran las cifras dadas a conocer por las plataformas digitales, donde el compositor logró 4 billones de reproducciones y sus canciones han sido escuchadas en más de 180 países. Así que con esta gran trayectoria no dudamos que el nuevo sencillo de Grupo Frontera con Bad Bunny se coloque nuevamente en los primeros sitios de popularidad, no solo en México, sino a nivel mundial. Por esta gran trayectoria y por todos los éxitos que ha cosechado con diversos artistas en todas partes del mundo, es que Edgar Barrera es conocido como el rey midas de la música.